¿Cómo tú estás? Nah, yo te estoy llamando pa' preguntarte cómo te va Cómo está la familia y eso, porque A veces tú me pasas por la cabeza y Yo sé que muchas veces las cosas que yo hacía no estaban bien pa' ti Pero al final del día tú saliste ganando como siempre He vuelto a cruzar por donde tú paras Te veo pero no mires mi cara A veces en el mundo hay cosas raras Después de tanto sexo ahora yo te tengo para No sé si es el diablo que se esconde Estás molesto porque estoy saliendo con un hombre Le dice a tus amigos que no mencione mi nombre Sabiendo que te duele y no lo aceptas Entonces sé que te trate mal Para recompensar yo te quiero invitar a cenar Saber cómo te va el tiempo perdido Sabes que no hay vida solo si no estás conmigo Que si te amo, pues no lo niego Ya pasó el tiempo y todavía no hay relevo Tú harías que saber si quieres empezar de nuevo Le rompe la cara a mi ego Le mando pa'l diablo a mi ego Verte sería interesante Podértelo hacer como antes Y si no se puede, seamos amante Solo una llamada y de una vez algo a buscarte Maldito loco, tú sabes cómo te extraño Y si te miento, yo también me hago daño 2020 yo te odio, maldito año Sueldo de este 20 se queda donde mañaño Maldito loco, tú sabes cómo te extraño Y si te miento, yo también me hago daño 2020 yo te odio, maldito año Sueldo de este 20 se queda donde mañaño Dime si tú vuelves vida mía La habitación está tan vacía La cama se siente tan fría Desde que te fuiste de aquel día Tú dime Si ya te olvidaste todo lo que me hacía Cuando tú me dabas y yo me reía Cuando me besaba y yo te mordía Tú dime Si ya te olvidaste todo lo que te hacía No sé por qué te hice tanta porquería Si en mi vida trajiste bacanería Sé que te trate mal Para recompensar yo te quiero invitar a cenar Saber cómo te va El tiempo perdido Sabes que no hay vida solo si no estás conmigo Que si te amo, pues no lo niego Ya pasó el tiempo y todavía no hay relevo Y ahora quién sabe si quiero empezar de nuevo Le rompe la cara a mi jevo Y mando por diablo a mi ego Pero esto sería interesante Podértelo hacer como antes Y si no se puede Se llama amante Solo una llamada y de una vez algo a buscarte Loco, tú sabes cómo te extraño Y si te miento yo también me hago daño 2020 yo te odio, maldito año Solo este 20 se queda donde mañana Nipo 809 Productions